...preguntar, os pone a vuestro correo electrónico. Y sin más, pues le paso la palabra al presidente. Muy bien, muchas gracias. Yo estaba deseando decir algo, la verdad, porque es que he oído tal cantidad de cosas interesantes y además he visto una motivación y un espíritu. Mira, esta mañana yo he recibido un comunicado de una agencia, Business No sé qué, que me pedía información para transmitirla a Alemania sobre los ingenieros españoles. Y entre las peticiones de información, pues estaban, ¿por qué los ingenieros españoles eran tan buenos? Esta es la expresión. Explíqueme por qué los ingenieros españoles son tan buenos. Bueno, pues yo, una de las cosas que he visualizado perfectamente, que la sabía de antemano, pero la he visto muy claro hoy, entre otras cosas, porque el ingeniero español tiene cultura emprendedora en su formación. Y me alegro mucho de que el comentario de Juan, en última hora, pues viene a hacer también un respaldo sobre eso. Yo creo que en la formación nuestra se nos da una formación de análisis, de razonamiento, de crítica, de priorización, de problema. O sea, nunca te sirve de nada aprender de memoria algo, porque con eso no pasas un examen. Y eso después tiene un peso enorme en tu vida, como os contaré inmediatamente ahora. Entonces, creo que eso es fundamental y que hay que tenerlo muy en cuenta, porque los tiempos que vivimos, sin embargo, han empezado a virar hacia otro lado. Y es que, al tecnificar los procesos de formación a la parcela de las escuelas de negocios que se especializan, que tienen desarrollos de cursos muy preparados y tal, llegan a entrar en una cierta mecánica. Yo monté un curso, siendo decano de industriales, que además fue muy idea mía y, por tanto, lo seguí muy de cerca. Y llegué a un momento en que me encontré con el sentimiento de que estaban mecanizando a los alumnos. Porque es que no querían que hicieran, sino las cosas que ellos usualmente hacen. Cuando al alumno hay que dejarle volar, hay que dejarle crear, hay que dejarle pensar. Bueno, pues yo os digo eso porque a la hora de buscar formaciones por ahí y tal, seáis críticos con ello. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenéis una base de partida, una base de partida esencial, que es esa formación que os hace ser analíticos, que os hace siempre enfrentaros. Yo creo que, por ejemplo, la moral que se ha demostrado aquí con enfrentarse con los problemas, pues viene un poco de que tu formación ha sido un enfrentamiento continuo con, dicho suavemente, pero un enfrentamiento con lo que tenías. Yo recuerdo mis asámenes, yo tengo muchos más años que vosotros, pero mis asámenes con Pucho Adán, entrar a las 3 de la tarde y salir a las 11 de la noche. Y estar, pero sin parar de pensar, un solo momento, que te daban mareos al salir. Bueno, entonces, eso después, sin embargo, ha sido una sonrisa para mí. Es que cada vez que me acuerdo, me siento feliz. Yo he estado en una universidad americana y me he dado cuenta de la enorme diferencia en ventaja que yo tenía con los alumnos allí. Porque yo razonaba todo, pensaba todo, y no esperaba que tenía que aplicar inmediatamente algo que me habían dado ya. Yo siempre pensaba que me iban a poner una dificultad. Y esa era una ventaja añadida para mi caso. Entonces, esto es un problema que hay que tener muy presente. Y después está el otro aspecto, que es el largo camino del desierto. Yo os puedo decir que otra cosa que me he dado cuenta es que yo se ha distinguido aquí, y creo que ha sido Juan también, el que ha dicho que eres emprendedor no solamente cuando fundas una empresa o cuando pones en marcha una iniciativa concreta al título particular, pero eres también en tu trabajo. Bueno, yo creo que he sido intensamente emprendedor. A mí me tocó arrancar una central nuclear con 5.000 y pico personas, con un organismo regulador, con cambios de normativa, con medios o maquinaria que venía de fuera, cambios de golpe que te tiraban abajo el programa y que tenías que intentar superar, no sabías cómo, en fin, con todo tipo de problemas que te puedas imaginar. Y yo os juro que yo no vivía eso de 8 o 9. Y las noches. Además, de hecho, yo vivía en un sitio y me fui a una residencia para no tener que aparecer por casa a las 4 de la mañana, irme a las 7, el otro día aparecerá otra completamente distinta, después no ir, etcétera, etcétera. Dos años. El mejor recuerdo de mi vida. Así que os lo digo, nada de dudas. Hay que enfrentarse con las cosas, hay que vivirlas. Y yo creo que la ingeniería tiene esa capacidad, ha sido formada para enfrentarse con situaciones de esas. Y yo creo que al final, aquí se ha puesto, sí, vale la pena. Entonces, pues yo coincido con Paloma también, que vale la pena, seguro. Así que ánimo y adelante. Agradecer ya a los ponentes, que han estado magníficos, yo creo que estáis de acuerdo todos, y a vosotros vuestra presencia. Y yo creo que precisamente por eso, si os parece bien, les damos un último aplauso a todos ellos. Muchas gracias y os esperamos en las próximas. Bueno, y ahora, perdona, ya has podido descargar Blink. Está, está, está. Está, está, está. Está, 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 está.